Iniciar, vamos a darle gracias a Papito Dios por un día más de vida, por nuestra familia, por nuestro hogar, porque tenemos un lugar donde dormir, porque tenemos el alimento diario. Vamos a pedirle a Papito Dios por aquellas personitas que se encuentran enfermas o se encuentran en las calles, para que los cuide y los proteja y les dé una pronta sanidad. También vamos a pedir por nosotros y por todos nuestros familiares, para que Papito Dios nos proteja de todo mal y peligro. Amén. Jesucito de mi vida, fuiste niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, guárdalo, tuyo es mío no. Amén. Bien, listo. Hoy vamos a ver algo que se relaciona con la clase de sociales. ¿Qué creen ustedes que se relacione con la clase de sociales y se pueda relacionar con la clase de español? A ver, vamos a pensar. ¿Es algo que vemos en las calles? Las señales de tránsito. Muy bien, vamos a ver una de las señales de tránsito, las señales informativas. ¿Qué querrá decir señales informativas? Las cabezas. ¿Que nos da qué? Las cabezas. Que nos da información sobre algo, ¿cierto? Mamá, 25 y acá sudo. Mamá, dime Cris. Que nos orientan. Que nos orientan, muy bien. Nos orientan. Muy bien, Cris, nos orientan. Hay diferentes tipos de señales de tránsito, pero vamos a ver las señales informativas. Las señales informativas son las que vemos de color azul. Nos dicen dónde está un teléfono, dónde está la clínica, dónde está un restaurante cerca. Vamos a ver este videíto. Inteligencia al viajar. Empaca tus maletas y viaja con toda tu familia. Imagina que han viajado en bus durante varias horas y tienen mucha hambre. Un pasajero les dice que el siguiente restaurante está a dos kilómetros de distancia. ¿Cómo lo sabe? Si viajan en carro y tu papá está muy cansado porque se hizo de noche, ¿cómo saben cuánto falta para llegar al hotel más cercano? Y si un día viajan en avión, al llegar a su destino, ¿cómo saben a dónde ir por sus maletas? ¿Qué les ayuda a los viajeros a encontrar lo que necesitan? ¿Qué les ayuda a los viajeros a encontrar el restaurante? Las señales de tránsito. Señales informativas. Las señales informativas. Las señales informativas. Las señales informativas les informan a las personas que viajan, ya sea en avión, ya sea en un bus, ya sea en un carro, donde están los lugares, a qué kilómetros está un restaurante, un hotel, ¿qué más podemos encontrar en las señales informativas? ¿Dónde están? Restaurante. Un restaurante. Un restaurante. Un hospital. ¿Dónde llamar? ¿Dónde llamar? Dime, Cris. ¿Dónde está la domina? ¿Dónde está la clínica? ¿Una tienda? ¿Qué difícil? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? ¿Si necesitan llegar a alguna clínica? ¿Cuántos kilómetros está? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? ¿Dónde está la clínica? Una tienda. Cuando el carro se queda sin gasolina, entonces, ¿qué necesitan? Dime, Cris. Gasolinera. ¿Una gasolinera o una bomba dónde? Gasolinera. Echar gasolina. Muy bien. Entonces, ay, me estoy quedando sin gasolina. Ah, pero queda una a cinco kilómetros de donde estamos. Entonces, las señales informativas nos ayudan a nosotros, no solamente cuando viajamos, porque, digamos, vamos a ir a Bucaramanga. Si vamos a ir a Bucaramanga y necesitamos, de pronto no conocemos la ciudad, y necesitamos saber dónde es la clínica más cercana. Entonces, vemos las señales informativas que nos informan dónde está la clínica más cercana, ¿cierto? Las señales informativas a veces se combinan con texto, con símbolos o imágenes, y las encontramos de color azul. ¿Qué forma son las señales informativas? ¡Rectangulares! 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 Acá encontramos 500 metros en carretera. ¿Has visto alguna de estas señales al viajar por carretera? La próxima vez que viajes con tus padres o en una excursión del colegio, búscalas. ¿Ustedes han visto alguna de estas señales informativas que aparecen? De cicloruta, paradero y paso de peatonal. ¿Sí las han visto ustedes? No, señora. ¡Sí! ¡Sí! ¡Las he visto! ¿Y los que han visto viajados, en carro o en bus? ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Muy bien, Cris! Entonces, no todos hemos visto las señales informativas. Esta se llama la cicloruta. Quiere decir que hay una cicloruta cerca, ¿cierto? Las ciclorutas son una vía que es exclusivamente para ciclas. Para ciclas, muy bien. Acá, paradero. ¿Este paradero qué querrá decir? Que es donde paran los transportes públicos. Donde podemos tomar el bus. Muy bien. Y el paso del peatonal es una zona demarcada con líneas blancas en el pavimento para que los peatones puedan cruzar una vía. Así, los conductores paran sus vehículos para cederles el paso a las personas y a los animales. ¿Ustedes ya han visto en la carretera que a veces están las rayitas blancas, las líneas blancas dibujadas en el pavimento? En la zona de este tipo de animales. ¡Sí, señora! Las encontramos a veces cuando encontramos el semáforo, ¿cierto? El semáforo, ¿qué colores tiene? Amor, rojo, amarillo y verde. Amor, amarillo y verde. Muy bien. Cuando el semáforo está en rojo, ¿qué quiere decir? Nosotros podemos pasar. ¡Para, ya! ¡Para, ya! ¡Para, ya! Si yo soy un carro, ¿puedo pasar o no puedo pasar? ¡No! Pero si yo voy caminando, ¿puedo pasar cuando está en rojo? Sí, 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 sí. Si yo voy caminando y el semáforo está en rojo, quiere decir que yo puedo pasar la calle, ¿cierto? Pero si yo voy en carro, ¿me tengo que esperar? ¿Esperar a qué color? Verde. ¡Verde! Muy bien. A que esté en el color verde. Cuando esté en el color verde, ¿será que yo puedo pasar y caminar? ¿Pasar la calle? No, ¿cierto? Tengo que esperar que el semáforo vuelva a ponerse en color rojo. ¡Rojo! Muy bien. Entonces, las señales de tránsito son muy importantes para la vida cotidiana. Acá vemos algunos ejemplos de señales informativas. Cuando vemos como una salita, quiere decir que hay una cafetería, ¿cierto? En algunos lugares públicos, como los centros comerciales, podemos encontrar una señal informativa como esta que aparece aquí, que es como alguien subiendo las escaleras, ¿qué quiere decir? Que hay unas escaleras cerca. Cuando vemos un carrito y hay como una ducha encima de él, quiere decir que hay lavado de autos cerca, ¿cierto? Y la que Cris decía, que era la gasolinería, que es cuando el auto se queda de pronto sin gasolina y necesitamos saber en qué lugar podemos encontrarla. Y acá, hospitalización. Hay muchísimas más señales informativas. Acá vamos a ver otras. Acá, ¿qué señales vemos y de pronto ustedes puedan conocer? El edificio. Que hay cerca un edificio. Parada del bus. Parada del bus. Muy bien, esa la acabamos de ver, que es la parada del bus. El médico. El médico. El médico, que hay un hospital cerca. Acá la casita, ¿podríamos decir que la casita qué es? Llamadas. Llamadas. Que a un kilómetro hay un teléfono público donde podemos llamar. Parada del bus. Cris, ¿cuál encontraste tú? Una persona que no fue de familia. El de pare. El de pare. El de pare, pero este pare. Una persona que no fue de familia. Parqueadero. Muy bien, quiere decir de parqueadero, de parada. De alguna parada del bus. Cuando nosotros encontramos pare, es de color rojo y de forma redonda. Ahí sí es que paremos, ¿cierto? O a veces está con una rayita encima, cuando quiere decir que no podemos parar. Aquí, ¿qué quiere decir esta personita que está sentada como en una silla de ruedas? Que no puede parar. Que hay paso para una persona que es incapacitada, ¿cierto? Hay alguna ramplita para que esa persona pueda pasar. Y la casita, podríamos decir que de pronto hay un hospedaje cerca. Entonces, las señales informativas, como su palabra lo dice, nos informa dónde están algunos lugares que de pronto nosotros necesitamos. Ya sea que estamos viajando, o ya sea que vamos de un lugar, o vamos a un lugar que nosotros no conocemos. De pronto nosotros no sabemos dónde está el restaurante, viajamos a un pueblo o a una ciudad que no conocemos. Si necesitamos un hospedaje o necesitamos un restaurante, las señales informativas nos ayudan a saber dónde encontramos nosotros el restaurante, el hotel, un lugar de asistencia médica, de pronto un teléfono si necesitamos llamar, ¿cierto? Porque, pues hay lugares que nosotros no conocemos, pero normalmente estas señales informativas también las podemos encontrar dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad, a veces en los parques, a veces en los centros comerciales. Entonces las podemos encontrar en distintos lugares. Entonces, vamos a sacar nuestro librito en la página 148. Página 148. Listo, profe. Mientras ustedes buscan la página. Yo ya terminé. Profes, ya la encontré. Vamos a ver el siguiente video sobre las señales informativas. Manejamos un auto. El auto. Manejamos un auto. El auto depende de nosotros. Existen reglas pensadas para ordenarnos y cuidarnos. Es importante aprender a leer lo que el camino nos indica. Las señales informativas están para orientarnos. Acercándonos la información que necesitamos para llegar a destino de la forma más segura posible. Sigamos la flecha. Está permitido doblar en la dirección que ella indique. Esta señal nos habilita a estacionar. El rojo de esta señal nos alerta sobre una calle sin salida. Nombres, destinos y distancias. Este tipo de señales son nuestro mapa. En viajes cortos o en viajes largos, los caminos siempre nos informan. Si viajamos por una ruta nacional, esta señal va a indicarnos de qué ruta se trata. A veces, puede leerse el nombre de la provincia que estamos recorriendo. Si la ruta es provincial, es decir, comienza y termina dentro de una misma provincia, nos encontraremos con esta señal. Conociendo las diferencias, será mucho más fácil ubicarnos. ¿Dónde estoy? ¿Qué dirección tomar? ¿Cuánto falta para llegar? ¿Y si tomamos un descanso? Nada es más importante que frenar cuando el conductor está cansado. El camino ofrece varias opciones. Estas son algunas de las normas que nos guían. Respetándolas, te cuidas vos. Nos cuidamos todos. Listo, ya estamos todos en la página, ¿cierto? Ya es, profe. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Vamos entonces a empezar a leer. Esta es la evaluación del proceso de la unidad C. Cristian Piña, ayúdame a leer el texto. Se llama Cucurumbé. Vamos a seguir la lectura nosotros en el librito. ¿Esto es lo mismo? ¿Dónde lo va a leer? ¿Acá o allá? Este es Cucurumbé. Cucurumbé. Este es el castillo de Cucurumbé. Cucurumbé. Esta es la llave de la puerta del castillo de Cucurumbé. Este es el cordel que atan la llave de la puerta del castillo de Cucurumbé. Este es el gato que atan la llave de la puerta del castillo de Cucurumbé. Este es el gato que atan la llave de la puerta del castillo de Cucurumbé. Muy bien, Cucurumbé, este texto, ¿qué sería? ¿Un poema, una retaíla, una adivinanza o un trabalenguas? ¿Cuánto? Una retaíla. Acordémonos que la retaíla es la que normalmente repite. Entonces, ¿de quién está repitiendo? De Cucurumbé. Entonces, dice que este es el castillo, la puerta del castillo, la llave del castillo, el cordel que atan la llave, el ratoncito que se comió el cordel, el gato que cazó al ratón y el cordel que atan la puerta del castillo de Cucurumbé. Entonces, estamos hablando de una retaíla. Gabriela Morales, ayúdame a leer, adivina, adivinador. Dicen que soy rey y no tengo reino, dicen que camino, aunque no me muevo, pero doy la hora sin ser relojero. ¿Qué será? Una adivinanza. Adivina, adivinador. Tenemos en nuestro primer punto, ¿qué tipo de texto lírico es Cucurumbé? Lo acabamos de decir. Adivinanza, cróstico, retaíla o trabalenguas. Una retaíla. ¡Retahíla! 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 La respuesta correcta es la C. Sí. Retahíla. Retahíla. En el segundo punto nos dice que en nuestro cuaderno dibujemos todos los elementos nombrados en Cucurumbé. ¿Qué elementos debemos dibujar? Una llave. Entonces yo voy a escribir acá. Iniciamos dibujando un qué. Empiezan a hablar de qué. Cucurumbé es un qué. Castillo. Un castillo. Entonces vamos a dibujar un castillo. Luego, ¿qué dice? Una llave. Pero esta llave tiene un cordel, como una cintica. Cordel y la llave. Entonces la llavecita con un cordoncito o con una cintica. ¿Qué más vamos a dibujar? La puerta del castillo, pues se la dibujamos al castillo. ¡La puerta! La puerta se la dibujamos al castillo. ¿Qué vamos a dibujar? Un ratón. Un ratón. ¿Quién atrapó al ratón? El gato. El gato. Entonces vamos a dibujar en nuestro cuaderno un castillo. Al castillo le vamos a dibujar una puerta grande. ¿Por qué nos habla de una puerta grande? ¿Cierto? Vamos a dibujar una llave. Y la llave debe tener como un llavero, un cordoncito, que es la que el ratón se quería comer. ¿Cierto? Vamos a dibujar un ratón y un gato. Esto lo vamos a dibujar en el cuaderno de español. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. Muy lindo tu castillo. Ahora sigue la llave, la llave con su cordoncito. Podemos hacerle un cordoncito, una cintica. Ok, profesor, ya hacemos la llave. Vamos a la orilla, vamos a la orilla. Y una rayita para arriba. Y una rayita para aquí. Luego hágale una cinta, así. Así como aquí. Y una nariz. Y las patas. ¿Listo, Vivian, ya terminaste? Sí. ¡Qué hermoso! Se quedó muy hermoso. Es cierto. No, falta el ratón. Falta el ratoncito, listo. Sí, falta el gato. María Anzobel, le falta el gato. Caelito, ¿cómo vas? Caelito, ¿le está echando color? Dicen que camino, aunque no me muevo, pero hoy la hora es sin ser relojero. ¿Quién dijo el sol, Gaelito? ¿Y señora? Es el sol. Muy bien. Cuando el sol se esconde, sabemos ya que es de noche, ¿cierto? ¡Maitén! Y dicen que es rey porque es de color amarillo. Entonces es el sol. ¿Encima mi techo? Sí, es la hora de la muerte. ¿Rofé? No, no, no. Descubre la palabra escondida. Señora. Escribela. Ayuda a las plantas que se guarde el secreto en el mundo de animales. Por silencio los micrófonos. Pongamos en silencio los micrófonos. Descubre la palabra escondida en el acróstico. ¿Cómo sabemos cuál es la palabra escondida del acróstico? ¿Cómo reconocemos un acróstico? Por las palabras escondidas. Por las palabras escondidas. Por las palabras escondidas. Por las palabras escondidas. Entonces es... Agua. Agua. Muy bien. Van a ti a beber. Amigable eres aún con personas extrañas. Es el agua. Son las primeras letricas de para abajo que inician el acróstico. Amigable eres aún con personas extrañas. Son las primeras letricas de para abajo que inician el acróstico. Con personas extrañas. Son las primeras letricas de para abajo que inician el acróstico. Listo. Pasamos a la siguiente. Pasamos al siguiente. A la siguiente página. Nos dice que seleccionemos del texto cucurumbe un ejemplo para cada clase de palabras. Didi, ¿qué palabra colocarías en monosílaba? Acordémonos, la monosílaba solo tiene una sola sílaba. Ata tendría dos, tendría dos sílabas. Ata. Ratón tiene dos. Una, que tenga una solamente. El. Muy bien, podemos escribir del, es. Vamos a escribir es. Hay muchas palabras que son monosílabas. Tenemos es, del, del, la, el. Listo. Listo. Kenneth, una palabra que encontremos en el texto cucurumbe que sea bisílaba. Eso quiere decir que tiene dos sílabas. Dos sílabas. Kenneth. Kenneth. ¿Cuál? Tiene. Llave. Llave. Muy bien. Llave. Muy bien. Llave. Gato. Muy bien. Llave. Gato. Ratón. ¿Qué otra tiene? Este. Esta. Ata. Cordel. Cordel. Muy bien. Ahora, Gaby, una palabra que sea trisílaba. ¿Qué esto quiere, qué quiere decir que tenga? Tres. Tres. Castillo. Muy bien. Castillo. ¿Qué otras palabras que estén ahí tiene, que sea trisílaba? Castillo. Castillo. Puerta. Puerta. Ahora, Gaelito, una palabra que sea polisílaba, que tenga cuatro sílabas o más. Polisílaba. Cucurumbe. Muy bien. Cucurumbe. 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 Cucurumbe tiene cuatro sílabas. Cucurumbe. 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 Muy bien. En el sexto punto, nos dicen que escribamos dos verbos en cada columna. ¿Cuáles son los verbos, las acciones que realizamos, cierto? Lindy, dame un verbo terminado en AR. Ar. Cantar. Muy bien. Cantar. Cristian Yesir. Un verbo terminado en AR. Tomar. Tomar. Muy bien. Cristian Pila. Un verbo terminado en ER. Comer. Comer. Gabriela Morales, un verbo terminado en ER. Entonces. Gaby. Gabriela Morales, un verbo terminado en ER. Los verbos son las acciones. Amar, cantar, bailar, sonreír, llorar. Todos esos son acciones. ¿Qué verbo termina en ER? Ya tenemos comer. Beber. Muy bien. Beber. Guadalupe, un verbo terminado en IR. Guadalupe. Un verbo terminado en IR. Mariano Zoe, ve pensando en un verbo terminado en IR. Guadalupe. 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 ¿Cuál? Ir. Sentir. Sentir. Muy bien. Guadalupe. Un verbo terminado en IR. Reír. Muy bien. Reír. Vivir. Vivir. Hay muchos verbos terminados en AR, en ER y en IR. En este caso tenemos cantar, tomar, comer, beber, sentir y reír. Profesora. Gabi, ¿tienes otro? ¿Cuál otro tendrías? ¿Cuál otro tendrías? Dormir. Dormir. Muy bien. Mojir. Dormir. Sentir. Vivir. Corregir. Muy bien. Estudiar, escribir, colorear, dibujar. Todas las acciones sin conjugar terminan en AR, ER y IR. Comer. Leer. Pensar. No. 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 Rosa, ¿ya? ¿Listo? ¿Listo? Sí, señora. ¿Quiénes faltan por terminar? ¿Ya todos terminaron? Sí, señora. Sí, señora. Profe. Sí, señora. Sí, señora. Al séptimo punto. En el séptimo punto tenemos que unamos cada verbo con el tiempo en el que sucede. Jugaron. ¿Es pasado, presente o futuro? Jugaron. 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 Jugando. Pasado. Muy bien. Hablan. Ellos hablan. Presente. Muy bien. Presente. Es algo que está pasando en este momento. Nadaremos. Nosotros nadaremos mañana. Muy bien. Futuro. Futuro. Va a pasar después de hoy, quizás mañana, quizás más tarde, quizás otro día. Entonces es futuro. Es una acción que va a pasar, que no ha pasado. ¿Qué va a pasar? No. ¿Qué va a pasar? Es una acción que va a pasar. Sí, sí. Chup. 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 Nos dice que en nuestro cuaderno copiemos las palabras, las dividamos en sílabas y escribamos cómo sería el nombre de cada una. ¿Cómo podríamos separar la palabra dibujo? Dibujo. Muy bien, dibujo. ¿Dibujo sería monosílaba, trisílaba, visílaba o polisílaba? Víbala. Trisílaba. Trisílaba. Muy bien, trisílaba, porque tiene... Tres sílabas. Dibujo. Se quedó muy hermoso, Marian Sobé. Vamos a escribirlas en el cuaderno, porque no creo que les alcance ahí mismo en el libro. Entonces van a poner el puntico, van a poner ocho, y empiezan a escribir dibujo, y al frente, trisílaba. Mares. Mares, ¿cómo serían sílabas? Yo. Mares. Muy bien, mares. Mares sería... Visílaba. Visílaba. Muy bien, porque tiene dos sílabas. D, ¿de qué da? Igual, ¿cierto? Entonces es monosílaba, polisílaba. Monofíbala. Monosílaba. Muy bien, monosílaba, porque solo tiene una sola... Una píbala. Muy bien. Muy bien. Colores. Trisílaba. Trisílaba. Muy bien, Cris. Colores. Es trisílaba. Es trisílaba. Es trisílaba. ¿Por qué es trisílaba? Tiene trisílaba. Porque es trisílaba. Porque tiene tres sílabas. Muy bien. Tiene tres sílabas. Fabulosos. Fa. ¿Cómo le llaman? Polisílaba. Polisílaba. Muy bien, Cris. Polisílaba. Polisílaba. Fa. Es parecida a la policía, pero no. Es polisílaba. Polisílaba. Empieza con polis, de policía. Fabulosos. Es polisílaba. ¿Por qué? Porque tiene cuántas sílabas. Cuatro. Cuatro. Muy bien. En las polisílabas encontramos palabras que tienen cuatro o más sílabas, ¿cierto? Dibujo normal. Escribió. Ya todo lo que está escribiendo. ¿Listo? En el punto nueve nos dice que subrayemos las secciones de las revistas infantiles. ¿Cuáles son las secciones que podríamos encontrar en las revistas infantiles? Podríamos encontrar entrevistas, pasatiempos, que pueden ser los juegos, chismes, no, y curiosidades, sí. Entonces, en las revistas infantiles podríamos encontrar entrevistas, pasatiempos y curiosidades. ¿Cuáles son las secciones? ¿Cuáles son las secciones? ¿Cuáles son las secciones? Sí. Y tenemos el último punto, que es el 10, que nos dice cómo nosotros dibujaríamos una señal informativa sobre un baño de niñas. Entonces podríamos hacer el rectángulo. ¿Y qué podríamos hacer? El croquis como de una niña, ¿cierto? Sí, señor. Algo así. Pero, como es informativa, sería de color azul, ¿cierto? El croquis de una niña. ¿Qué quiere decir? Que hay un baño para niñas o que el baño es para niñas. A veces los encontramos en los baños, ¿cierto? Que nos informan que el baño es para una niña o es para los niños. ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! A ver, muestra. Muy bien, Kenneth. Muy bien, Gaby. Excelente. Muy bien, Gaelito. Entonces es el croquis de la niña. Quiere decir que es para una niña. Muestra aquí. Muy bien, Cris. Te quedó hermosa. Ahí debemos colocar el cuadrito de color azul. Y la niña la podemos repisar como con un colorcito negro. Porque acordémonos que las señales informativas son de color azul. Quiere dicir. No. No. No, no, no. 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 ¡Muestra! Muy bien, Kenneth. ¡Muestra, Mariel Zoe! ¿Cómo te quedó? ¡Profe, ya terminé! ¡Muy bien! ¡Muestra! ¿Qué te parece, mami? ¡Profe! ¡Muy bien, mire! ¡Te quedó hermoso! El dibujo de la niña y el niño. Eso a veces lo vemos en los baños públicos para saber a qué baño debemos entrar, si el baño de las mujeres o el baño de los hombres, ¿cierto? ¡Muy bien, Lindy! Listo. Ahorita les voy a enviar el documento y en el cuaderno vamos a escribir fecha, jueves 23 de julio del 2020, las señales informativas y van a escoger cuatro señales informativas de las que aparecen aquí. Van a dibujar cuatro de las que ustedes quieran. ¿Listo? Para la próxima clase es para la clase virtual van a preparar... ¡Profe, y si las dibujo todas! Si tú las quieres dibujar todas, las dibujas todas y no vamos a dibujar cuatro. Para la próxima clase vamos a preparar o una retaíla o una adivinanza o un poema un acróstico o un trabalenguas y lo vamos a presentar cuando nos conectemos. ¿Cuándo es la próxima clase? El martes. ¿Listo? Entonces vamos a preparar ya sea cualquiera de las que están aquí que hacen parte de la clasificación de la lírica. ¿Listo? Entonces lo vamos a presentar y esa es para la próxima clase. ¿Listo? Listo. Entonces nos vemos la próxima clase ya les envío el documento esa es la tareita escoger un texto lírico para presentar la próxima clase aquí cuando nos conectemos. ¿Listo? Un abracito para todos que Dios los bendiga un abracito ¡Chao! ¡Chao!